Este es el hogar de Montserrat Caballé, la extraordinaria diva barcelonesa cuya fama ha trascendido todas las fronteras. Su debut en España como primerísima figura tuvo lugar el año 1962 en el Liceo de la Ciudad Condal. Desde entonces toda su carrera ha estado jalonada por una ininterrumpida serie de éxitos. Ahora Montserrat Caballé concede a Anodo la exclusiva de unas interesantes declaraciones referentes a su trayectoria artística. El momento que recuerdo con más cariño de mi carrera es el día de mi debut en el Liceo el 7 de enero del 62, Arabella de Richard Strauss. Debe haber quizá también algún momento amargo que esté en su memoria. Pues sí, efectivamente, el más amargo creo fue en mis principios cuando todavía hacía audiciones y después de una audición para un célebre, muy célebre agente en Roma, su respuesta, su única respuesta fue decirme, hija mía, vuelva a España y cásese. Cuando Montserrat Caballé recibe las ovaciones, el clamor, los aplausos del público, ¿qué es lo que pasa por su mente? O mejor, ¿a quién dedica el triunfo? Pues el triunfo siempre, los aplausos los dedico a los míos, a todos los míos, a mi esposo, a mi hijo, para toda mi familia. En su camerino del Liceo Barcelonés, Montserrat Caballé, aguarda el momento en el que el telón se alce. Se va a representar la bohema, la inmortal obra de Puccini, en la que la cantante, encarnando a Amimí, consigue una creación impar. Un día glorioso para la genial artista fue aquel en el que el alcalde de Barcelona, don José María Porcioles, le impuso la medalla de oro de la ciudad condal y precisamente teniendo como testigos al todo Barcelona, que en reiteradas ocasiones le había ovacionado. Fueron momentos de gran emoción que Montserrat Caballé no pudo disimular. Luego la gran cantante daría las gracias sin conseguir dominar los sentimientos que la embargaban. ¡Suscríbete al canal! Gracias.